Hola, bienvenido, bienvenida y estamos muy emocionados de que usted participe de una conversación con Onda UNED y para eso hemos creado este tutorial en que le vamos a explicar cómo puede usted participar de esta conversación con Onda UNED a través de Zoom, pero haciéndolo de la mejor manera, logrando que su imagen se vea de manera correcta en Zoom. Para ello vamos a estar dando diferentes tips de cómo utilizar la cámara, de cómo utilizar el celular y otros recursos que usted puede tener en su casa para tener la mejor imagen dentro de esta transmisión en vivo que vamos a hacer. En cuanto al internet, es importante que nos encontremos muy cerca, en el caso de que vayamos a usar una conexión inalámbrica, que nos encontremos muy cerca del router que origina la señal, o sea, del punto en el que el ICE o la cablera o quien sea que nos provea el internet, trae el cable madre que entra a nuestra casa y llega a esta cajita, al modem, que es el que distribuye la señal a lo largo y ancho de la casa. Entonces, que estemos ya sea cerca de ese lugar donde esté el wifi conectado por cable o conectado directamente vía cable a la red. Estos sistemas repetidores, por ejemplo, que se conectan a los tomacorrientes y demás, no suelen ser buenas opciones para hacer conversaciones de Zoom. La señal tiende a cortarse. Entonces, lo recomendable es ya sea estar conectados por el cable de internet directamente, o este, ojalá en el wifi sí, pero muy cerca del punto de transmisión, del punto donde se encuentra ubicado el wifi, ojalá que no haya más de una pared de por medio, y que esa señal del wifi no sea una repetidora del wifi principal o vía líneas, digamos, de electricidad a través de la pared o algo así, sino que sea el wifi que origina la señal de internet de nuestra casa, para que no haya cortes a mitad de la transmisión. Sea cual sea la cámara que esté utilizando, es probable que se ensucie por la grasa natural que tenemos en las manos, y esa suciedad se puede ver muy bien a contraluz, va a ver ese brillo que está ahí, como esa bruma. Entonces, limpiemos el lente, para que tengamos una imagen mucho más limpia a la hora de hablar en la cámara. Es importante que si vamos a utilizar símbolos institucionales, como en mi caso, el logo de Onda Oneda, aquí a este lado, los tengamos bien encuadrados. Estemos nosotros, por ejemplo, en el tercio correcto de la pantalla, que no estemos muy acá, o muy acá, sino que podamos encuadrar nuestra imagen en el lugar correcto y el logo en el otro lugar, y que tengamos una imagen balanceada. Si vamos a meter elementos adicionales decorativos, en mi caso tengo este micrófono y demás, para dar a entender que yo trabajo un medio de comunicación, este, pues que esos objetos estén adecuadamente colocados en la imagen, para que tengamos, pues una proyección balanceada, y este, que cumpla con el lenguaje audiovisual de manera correcta. Igualmente, si vamos a utilizar una pantalla con un logo, por ejemplo, si esa imagen está demasiado brillante, no va a verse de la manera adecuada. Entonces, le podemos bajar un poco el brillo a través de Photoshop, o alguna herramienta de este tipo, para que la imagen se vea más balanceada con respecto al fondo, y no se queme, no se vea blanca, o excesivamente oscura, por ejemplo. Es importante también la distancia que tomemos desde la cámara, con la que vamos a hacer la transmisión. Por ejemplo, si yo estoy demasiado cerca, hablándole a la pantalla, pues no me voy a ver bien, me voy a ver demasiado cerca. Por el contrario, si estoy demasiado lejos, y me alejo demasiado a la imagen, ustedes van a escuchar que mi voz va a sonar como muy llena de eco, muy reverberada. ¿Por qué? Porque el micrófono no me va a estar captando de manera correcta. Lo ideal, es que guardemos una distancia adecuada entre la cámara y nosotros a la hora de grabar el vídeo. Otro elemento a considerar, es que nuestro rostro debería estar correctamente encuadrado en la imagen. Por ejemplo, si yo lo pongo demasiado arriba, y estoy hablando, y se ve demasiado cielo encima de mi cabeza, la imagen no va a ser la correcta. Lo mismo pasa si lo tengo muy abajo, sólo enseño mi boca, y demás. Si le voy a estar hablando de frente a la cámara, y no tengo imagen institucional a mi alrededor, lo ideal es que yo esté centrado en el centro de la imagen, y equidistante de los bordes. Así, la imagen será balanceada y correcta. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una bandera, la coloco de este lado, y yo me coloco acá. O si coloco la bandera de este lado. Si vamos a tener dos banderas, que sean aquí a los lados. Y tratemos de que no cortemos ningún objeto que tengamos detrás de nosotros. Si vamos a colocar una bandera, lo ideal es que la imagen, si hay un escudo que se vea de forma completa, si hay otro tipo de elemento en esa imagen institucional que queremos poner detrás de nosotros, que no haya cosas cortadas, un cuadro cortado a la mitad, o demás. Eso no se ve bien. Lo ideal es que tengamos imágenes con, digamos, objetos que se vean de forma completa, y que todos me comuniquen algo, me digan algo. Ojalá acerca incluso del tema que vamos a conversar. A la hora de grabar, es muy importante que no tengamos ni una imagen que esté muy abajo de mi nivel de visión, ni muy arriba. Porque entonces, esta imagen de este tipo, lo que va a hacer es minimizarlo a usted contra la imagen. Mientras que si me grabo desde abajo, me voy a mostrar como muy imponente, muy fuerte ante la cámara, y no se va a ver bien. Lo ideal es que la cámara se encuentre a nivel de los ojos, y que a la hora de hablar, usted le hable al lente de la cámara, para que la persona que lo está sintonizando del otro lado pueda percibir que usted le está hablando a ella. No es recomendable estar hablándole a la cámara, si lo que usamos es un celular que está en la mano. Porque como ustedes pueden ver, constantemente lo estaremos moviendo sin querer, y la imagen no se va a ver estable. Bueno, ya con una cámara fija es mucho mejor. Pero aún tenemos unos problemas de iluminación. Por ejemplo, en este momento la luz me está llegando desde la parte de arriba, pero no tengo luz de frente, y entonces se me ven estas sombras en mi cara. Recomendamos entonces encender luces desde el frente para que vayamos reduciendo las sombras. incluso podemos hasta apagar la luz de arriba para que la luz sea más plana sobre mí, y venga más desde el frente y no desde arriba. Ahora sí, la iluminación es la más correcta para que nos veamos de manera adecuada frente a la imagen. Bueno, en general los principios para utilizar el celular y utilizar la computadora como fuente de la imagen son similares, y es por eso que no vamos a volver a hacer la explicación sobre el tema del contraluz, de la cámara y demás. Pero sí es importante señalar algunas cosas cuando estés usando Zoom desde tu computadora. Primero, hay que asegurarte que la fuente de sonido sea correcta, sea la correcta, sea la adecuada. Habrá varias opciones de micrófono y varias opciones de altavoz. Asegúrate de elegir la fuente de sonido que corresponda al micrófono, al mejor micrófono que tengas a disposición y a la mejor cámara. Por ejemplo, te quería enseñar la diferencia entre conectar una cámara externa y una cámara interna. Por ejemplo, esta es la cámara original que trae la computadora y podrías ver cómo la imagen no necesariamente se ve de la mejor manera. Si utilizamos una cámara externa, podemos mejorar de forma significativa la imagen. Si no, no importa. O sea, siempre se puede utilizar la cámara que la computadora trae incorporada. Pero lo ideal es que utilicemos una cámara externa para que tengamos una imagen de altísima calidad a la hora de hacer la transmisión. A la hora de observar la transmisión de Onda Uned, siempre en la vista de galerías donde se ven las diferentes caras, va a haber una opción que se va a llamar Onda Uned. Esa opción de Onda Uned siempre va a mostrar exactamente lo que está saliendo al aire y le puede servir a usted a manera de referencia para estar seguro de cómo está siendo usted observado por la audiencia. Es importante a la hora de usted estar participando de una conversación a través de Onda Uned que silencie su micrófono en el momento en que no está hablando al aire. En caso de que no lo haya silenciado, es probable que el equipo técnico de Onda Uned lo silencie para que no se metan ruidos externos. Entonces recuerde cuando va a hablar volver a encender el micrófono y siempre estar atento a ese detalle. Es muy importante que consideres que adentro de la transmisión es probable que mostremos tu nombre con un súper en esta parte de la pantalla. Es por eso que es importante que tu rostro esté encima de este espacio de la pantalla para que el súper no te tape la cara. Igualmente, en caso de que vayas a utilizar una presentación de PowerPoint o de algún otro tipo, es importante que se lo comuniques de antemano al equipo de producción para que estén preparados para proyectar esa imagen de manera correcta dentro de la transmisión. Bueno, muchas gracias por haber participado con nosotros de este tutorial y por arriesgarse a estar con nosotros también al aire en Onda Uned. Esperemos que haya comprendido todos los conceptos importantes que le queríamos transmitir a través de este tutorial y si no es así, le recomendamos que converse con la persona productora de su espacio de transmisión para que le aclare cualquier otra duda adicional que haya en el aire.